La Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar de Elche ya ha comenzado el envío gratuito de 250 cajas de granada a personas de la comunidad valenciana que viven fuera por Navidad, concretamente a 12 países europeos y un total de 30 provincias de toda España. Cada paquete enviado por la Denominación de Origen contiene una caja de 5 kilos de Granada Mollar de Elche que se entregarán de forma gratuita en su domicilio. Para el presidente de la Denominación de Origen Protegida de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, estas fechas son muy señaladas para las personas que viven lejos de su hogar. Es muy bonito que tus familiares y amigos se acuerden de ti y es muy especial recibir un regalo que te acerca a los sabores de tu tierra. Es muy bonito que 250 personas o bien de la zona nuestra o bien de la comunidad valenciana que están tanto fuera de la comunidad como fuera de España reciban esta caja de granada. Creo que más en Navidad es algo muy significativo y creo que llenamos de alegría estos hogares. Esta iniciativa que forma parte de la campaña El Nadal es Valencia de la Generalitat Valenciana ha vuelto a ser muy bien recibida por la población. Muy bien, fenomenal, me encanta además la granada y yo la utilizo muchísimo. Yo hago todos los días humos mezclados con verdura y con fruta y está fenomenal. A mí me parece muy bien que esté para el público, para todo el mundo, no tiene que ser de otro país, nos sentimos alicantinos aunque no somos de aquí. La granada es buenísima, el zumo también lo están ahora potenciando muchísimo y ya si es de Granada a Granada, ¿qué le voy a decir? Porque yo soy de Granada capital, así que pues fantástico. Siempre que es dar algo a alguien y que le traiga un buen recuerdo de que sea algo agradable, eso siempre está bien. En poco más de 48 horas se completaron todas las solicitudes para los 125 envíos a países de la Unión Europea y las 125 cajas para las personas de la comunidad que residen en otras comunidades autónomas de la península y Baleares, según ha informado la denominación de origen de la Granada Moyar de Elche en un comunicado. De esta forma las 250 cajas llegarán a una treintena de provincias y a una docena de países de la Unión Europea, sobre todo a Francia y Alemania, aunque también a Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Países Bajos, República Checa, Rumanía y Suecia.